Repito, si usted no le entiende algo, dígalo, porque yo no voy a estar, ¿cómo voy a saber si usted no le entiende? Y si usted dice, yo pregunto, ¿le entienden? Y todo el mundo dice que sí, o pregunto, ¿alguien no le entiende? Y ustedes dicen que no, después usted asuma la responsabilidad. Si me pregunto, yo le voy a responder. Entonces, escriben ahí caída libre, por favor, que es lo que vamos a ver. La caída libre es el movimiento de los cuerpos. Pues este movimiento fue descubierto por Galileo Galilei hace más de 100 años. Galileo decía que sin la resistencia del aire, una pluma y un cañón, una bola de cañón, caían al mismo tiempo. Eso lo dijo mientras estaba en la torre de Pisa, encarcelado, sin poder salir, porque Galileo Galilei tenía unas ideas revolucionarias acerca de lo que era la existencia misma y el movimiento de la Tierra. En aquel tiempo se creía de que nosotros éramos el centro del universo. Galileo Galilei, pues, deparata esa idea y establece de que nosotros no somos el centro del universo y que, es más, con su telescopio pudo observar que habían otros planetas y que había un sistema solar y que nosotros girábamos alrededor del Sol. Fue por ello y por ese tratado que hizo, que fue un libro que él publicó llamado Diálogos, que la Iglesia Católica, pues, arremete en contra de Galileo Galilei y lo obliga a retractarse en un juicio que le realizaron a retractarse de todas las ideas revolucionarias que él había encontrado y había podido comprobar con su telescopio, ¿verdad? Entonces, en ese juicio usted puede leer la historia en momentos estelares de la ciencia cuando obligan a Galileo a retractarse de todo lo que había visto. Es como que a usted lo obliguen a retractarse de algo que usted ha vivido, que ha comprobado y que es una verdad y que, es más, iba a traer progreso a toda la época, ¿verdad? Pero siempre en el ámbito de la ciencia la gente le tiene miedo a la ciencia. Entonces, pues, Galileo Galilei lo tuvieron, lo enjuiciaron y se tuvo que retractar de todo lo que había visto. Entonces, vamos a ver un video que se hizo, pues, recientemente, creo que fue en el año 2015 sobre lo que es la caída libre en el vacío y que comprobaban la teoría de Galileo Galilei y nada más y nada menos que cien años antes de que se pudiera aislar en el vacío, en el vacío lo que era sellado completamente hermético sin la resistencia del aire y hacer, pues, reproducir el experimento de Galileo que lo hizo estando encerrado en la torre de Pisa. Entonces, me dicen si lo observan. ¿Lo observan? Sí. Muy bien, entonces, vamos a verlo. Esto es NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, y es el mundo más grande vacío y es usado a testar las espacias en las condiciones de espacio en el espacio y lo hace que se usan en el espacio en el espacio en la caída libre. ...y drop them at the same time to see which fell fastest. Now in this case the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of their resistance. So in order to see the true nature of gravity we have to remove the air. It takes three hours to pump out the 800,000 cubic feet of air through the chamber. And we've dropped two Militaur in the last 30 minutes. But once it's complete there's a near perfect vacuum inside. It's 6104 manual 10% open. Station one go for drop. TCB 30-1 pressure 740 PSI. Air go for drop. TCB 30-1-2-2-5-2-2-6-6-0-5-2-6-7-6-6-9-6-7-6-7-6-6-6-7-6-6-6-6-7-7. TCB 30-1-6-7-7-7-6-7-7-8-6-7-8-5-1-7-6-7-8-6-6-6-6-7-6-7-8-6-7-6-7-7-7-7-6-7-7-7-7. Exactamente. Wow. ¡No, no, no! ¡Exactly! ¡Exactly! ¡No, no! ¡No! 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 Isaac Neaton was saying that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down gravity the reason the ball and the feather falls again is because they're not falling down they're standing still there is no force acting on them at all 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 what is the principal the principal the principal characteristic of the caída libre vamos opinemos no 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 Tal vez la velocidad de caída que tenemos dentro del peso. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que vimos en el año pasado era que la velocidad inicial en caída libre era de cuánto? De cero metros sobre segundo. De cero metros sobre segundo, entonces esa es la primera condición. Caída libre es igual a la velocidad inicial es de cero metros sobre segundo. Muy bien, la siguiente condición cuál es? ¿Cuál es la aceleración que experimentan los cuerpos en caída libre? Altura. Muy bien, estábamos hablando de la aceleración, pero Ana dice la altura. Me parece muy bien, verdad? Recuerden que el MRUA se da en un eje horizontal o en un eje vertical. El MRUA en un horizontal, verdad? En cambio ahora con caída de los cuerpos, caída libre, estamos hablando de un eje vertical en donde el desplazamiento ahora se convierte en altura. Vayan escribiéndolo. Muy bien, ¿y qué otra condición? ¿Cuál es la aceleración que experimentan los cuerpos hacia abajo? Por la gravedad de la Tierra 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, y aquí yo les tengo unas preguntitas donde, más o menos para simular lo que vimos en el video, una piedra y una pluma se dejan caer simultáneamente desde una misma altura. Si la caída es en el aire, ¿cuál de los dos objetos llega primero al suelo? Si la caída es en el aire, tenemos una piedra y tenemos una pluma, una pluma de ave, verdad? Así como la del video. ¿Qué objeto llega primero? La piedra. La piedra, muy bien. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la piedra? 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, muy bien. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la pluma? Cero. Cero. La misma. La misma, verdad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a analizar el siguiente. Si la caída es en el vacío, ¿cuál de los dos objetos llega primero? De dos. Al mismo. Al mismo tiempo, verdad? Ambos caen al mismo tiempo. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la piedra? Cero metros sobre segundo. Cero metros sobre segundo. 9.8. 9.8, verdad? El valor de la aceleración es la gravedad. Esa no va a cambiar porque es la única que permite el movimiento hacia abajo. Recuerden que la aceleración es la fuerza que atrae los cuerpos hacia abajo, verdad? Esa aceleración es producida por un campo magnético en la parte central de nuestro planeta porque está formada de metales pesados que hacen junto con lo que es el campo magnético una fuerza dirigida hacia abajo. Por eso es que los objetos caen. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la pluma? La misma. La misma. La misma, 9.8. Entonces, ¿por qué en estas dos situaciones se obtienen resultados diferentes? ¿Por qué unos llegan al mismo tiempo y por qué otros no? La resistencia que tiene el aire. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué interviene el aire? Muy bien. El término es lo que dijo su compañero Bode. Resistencia del aire. Resistencia del aire. Entonces, ¿la resistencia del aire hace aumentar o disminuir la aceleración de un objeto cuando cae? Disminuir. Disminuir, ¿verdad? Disminuir. ¿Y por qué será de que el aire hace disminuir los objetos? Por el peso. Por el peso. Muy bien. Una buena hipótesis. ¿Por qué más? Por la resistencia que se ejerce sobre ellos. Muy bien. Esa resistencia produce, jóvenes, la resistencia del aire lo que va a producir es una velocidad que se va a oponer, una velocidad contraria que se va a oponer al avance del cuerpo que va en caída. También a esta fuerza o esta velocidad que se produce se le conoce como fuerza de arrastre. Fuerza de arrastre. Fuerza de arrastre. ¿Cuál es el tipo de movimiento? ¿Cuál es el tipo de movimiento? ¿Cuál es el tipo de movimiento? ¿Será un movimiento uniformemente acelerado o será un movimiento uniforme? Movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esas preguntitas que acabamos de ver en el video, quiero que ustedes las escriban ahí en su cuaderno. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Ven la presentación? ¿Cuál es el tipo de movimiento uniforme? Sí. Muy bien. Gracias, Karen. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la caída libre. La caída libre, jóvenes, ya hablamos de las condiciones. El valor de la gravedad es de 9.8 y siempre cuando vaya hacia abajo, el signo que vamos a colocar en esa gravedad es de positivo. Cuando vaya hacia abajo. Las fórmulas que vamos a utilizar, bueno, vamos a hacer una deducción de las fórmulas de MRU a caída libre. En caída libre, ¿qué es lo que va a suceder? Hablamos de las condiciones, ¿verdad? Ya no vamos a hablar de un eje X, sino que vamos a hablar de altura. Altura va a ser H. En la primera de las fórmulas era un medio de la aceleración. La aceleración que experimentan los cuerpos en caída libre es debida a la gravedad. Entonces, A cambia por G. Tiempo al cuadrado queda el mismo, más velocidad inicial por el tiempo. En caída libre no existe velocidad inicial, por lo tanto, se cancela. Quedando mi ecuación para la altura. Altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Preguntas? Pero una fórmula hay. No, son cuatro. Vamos ahora con la siguiente. Velocidad final. Para encontrar la velocidad final es igual a la velocidad inicial. En caída libre no existe velocidad inicial. Aceleración cambia por gravedad con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Vamos ahora con la siguiente, que sería la fórmula número 3. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces aceleración. Recuerden que la aceleración cambia por gravedad. Y como ya no se da en un plano horizontal, X cambia por H. Velocidad inicial en caída libre no tenemos, entonces la fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la gravedad por la altura. Y por último tenemos el desplazamiento final menos desplazamiento inicial es igual a la velocidad final más velocidad inicial entre dos por el tiempo. Velocidad inicial aquí se cancela y el desplazamiento va a ser en variables de la altura, ¿verdad? Entonces cambia. Altura final menos altura inicial es igual a la velocidad final entre dos por el tiempo. Estas serían las fórmulas. Cópianlas, tienen un minuto para copiarlas. Entonces velocidad final siempre se cancela. Velocidad inicial siempre se cancela en caída libre. En caída libre. Siempre se cancela porque es cero. Porque es cero, ¿verdad? Se cancela porque es cero. Se cancela porque es cero. Un minuto. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo. Colocan por favor ahí. Ejercicio, ejemplo número uno. Este yo lo voy a explicar. Todo lo que vamos a hacer hoy lo voy a explicar. Si usted no le entiende algo, dígame porque en la siguiente clase ustedes son los que van a presentar un trabajo que se les va a evaluar ahí en hora de clase. Entonces comenzamos. En el problema uno nos dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Calcular cuál será la velocidad final que este objeto tendrá 10 segundos después cuando llegue al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Miren, aquí nos da la imagen del edificio y nos dan un tiempo de 10 segundos. Entonces, la gravedad es uno de los datos. Siempre en estos ejercicios de lanzamiento de caída libre, la gravedad siempre va a ser un dato. La gravedad siempre va a ser positivo 9.8. Entonces, gravedad positivo 9.8. Tiempo de 10 segundos porque nos dice que cuál será la velocidad final con la que el objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo. Significa que 10 segundos se tarda el cuerpo que se deja caer en recorrer toda la altura. Toda la altura. Y a partir de eso me están pidiendo velocidad final y me están pidiendo la altura. Aquí yo tengo las fórmulas que puedo necesitar. Estas son las cuatro con las que vamos a trabajar en caída libre. Y yo les pregunto, nos están pidiendo la velocidad. ¿Qué fórmula voy a utilizar? No vean esta parte del lado que ya lo tengo resuelto. La número 1, la número 2, la número 3 o 4. Para la velocidad final ocupamos la fórmula número 2. Velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Colocamos entonces los datos. Velocidad final es igual a la gravedad. Como va hacia abajo, ¿cuál es el signo? ¿Les dije? Positivo. Positivo. El signo va a ser positivo. Positivo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto se tarda en llegar al suelo? 10 segundos. 10 segundos. Y me están pidiendo por esa velocidad, ¿verdad? La velocidad que tiene al cabo de 10 segundos. Entonces sustituyo el valor del tiempo. 9.8 por 10 me va a dar 98. Metro no tengo con qué cancelarlo. Y estos segundos cuadrados están dividiendo y segundo está multiplicando. Entonces vamos a cancelar uno de esos segundos. Miren. Entonces cancelamos en esta parte. Miren. Estos segundos al cuadrado se cancelan con uno que está multiplicando. Y me quedan unidades de metro sobre segundo. Encontramos el primer inciso. Ahora nos pide cuál es la altura. Si por ejemplo usted viene al colegio y deja caer un objeto de la segunda planta. Mide con un cronómetro cuánto tiempo cae. Cuánto tiempo se tarda en caer ese objeto. Usted puede determinar la altura de cualquier, de cualquier espacio. De cualquier edificio, de cualquier terraza, de cualquier altura. Entonces, ¿qué fórmula voy a necesitar para encontrar la altura si nos dice que se tarda 10 segundos en caer al suelo? La primera. Muy bien. ¿Cuál entonces, muñecos? La primera. La primera, ¿verdad? Entonces va a ser altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, un medio. ¿Gravedad cuánto vale? Positivo. Ahorita estamos viendo una gravedad positiva. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y escribimos el tiempo que se tarda en llegar al suelo. 10 segundos. Esos 10 segundos van a ir elevados al cuadrado. Resolvemos entonces primero. ¿Eleven al cuadrado esos 10 segundos? ¿Cuánto es 10 segundos elevado al cuadrado? 100. 100, ¿verdad? ¿Por 9.8? ¿Por 9.8? 100. ¿Por 9.8? 980. 980. Ajá. Ese un medio significa que vamos a resolverlo, ¿verdad? Escribimos un medio de la respuesta que fue 980 y nos da 490. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Recuerden que aquí vamos a cancelar. Segundo al cuadrado está dividiendo y segundo al cuadrado está multiplicando. Por lo tanto, lo cancelamos. ¿Qué unidades me quedan? Metros. Metros. Me van a quedar metros y ustedes saben que la altura en el sistema internacional, la longitud se mide en metros. Entonces estamos en lo correcto. La altura del edificio fue 490 metros. Ahora yo les digo, hijos, en su libro de Tippens, ustedes van a hacer ejercicios en donde la aceleración va a cambiar de sistema. En el sistema internacional, cuando la longitud nos la den en metros o la altura me la den en metros, el tiempo me la den en segundo, yo utilizo el 9.8, pero cuando me la den en otra unidad, por ejemplo, el desplazamiento o la altura me lo den en pie, yo voy a utilizar este valor de la gravedad, 32 pies sobre segundo al cuadrado, 32 pies sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, profe, esa solo la vamos a utilizar cuando nos den el ejercicio. Cuando nos den el ejercicio. ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando el ejercicio, por ejemplo, Boden nos diga que la altura fue de tres pies, calcule, por ejemplo, el tiempo que tarda en caer un cuerpo que se lanza de tres pies de altura y nos piden que encontremos el tiempo, los segundos, entonces ahí yo utilizo la gravedad de 32, ¿sí? 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esto es simplemente una conversión de los 9.8, si lo convertimos a pies me va a dar esta unidad. Es una conversión. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Si tienen alguna duda, pregunten. No me vaya a decir al final, profe, es que no le entiendo nada. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. La gravedad siempre va a ser 9.8, hijo. Sí, la gravedad siempre va a ser 9.8 cuando a mí me den una altura en metros. Pero si a mí me piden o me dan una altura en pie, yo no voy a utilizar el sistema internacional porque vamos a estar hablando del sistema americano, que casi todos los ejercicios en su libre de tippen, pues, en algunos utilizamos estos 32. Cuando usted vea la altura en pie, usted no va a aplicar el 9.8, va a aplicar el 32. Anótenlo ahí, el 32. 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Lo copiamos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora de lo que es otro ejercicio que se los voy a explicar. Vamos a hablar de este ejercicio que tenemos en pantalla. Todos vamos a estar atentos, todos vamos a estar haciendo nuestras preguntas en cualquier espacio que no le entendamos. Dice. ¿Alguien que me lo quiera leer? Desde el techo del obelisco en la ciudad del progreso, se deja caer una piedra hacia abajo y se oye el ruido del impacto contra el suelo tres segundos después. Sin tomar en cuenta la resistencia al aire ni el tiempo que demoró el sonido envió al oído, encuentre a la altura del obelisco, ve la velocidad de la piedra al llegar al suelo. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué me están preguntando? Por la altura. Muy bien. Por la altura. ¿Qué variable es la altura? H. Me están preguntando por H y me están preguntando por la velocidad de la piedra al llegar al suelo. Si sabemos que en caída libre la velocidad inicial es de cero, ¿por qué velocidad me están preguntando? Por la velocidad final. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a copiar los datos. ¿Qué dato está incluido en todos los ejercicios de caída libre? Gravedad. ¿Y cómo va a ser esa gravedad si es hacia abajo? Positiva. Positiva. 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué otro dato me da el ejercicio? Tiempo. Me dan un tiempo. ¿De cuánto fue de tiempo? Tres segundos. ¿De qué otro lado? Un tiempo de tres segundos. Me están diciendo que no tome en cuenta ni la resistencia del aire ni el tiempo que demoró el segundo al llegar al oído, porque ahí estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, encuentre primero la altura. Vamos a encontrar la altura del obelisco, que es H. Y vamos a encontrar la velocidad. Como estamos hablando de caída libre, la velocidad que me están pidiendo es la final. Muy bien. ¿Fórmulas para encontrar la altura en caída libre? La primera. La primera. ¿Y cuál es esa fórmula? Alturas igual. Alturas igual. ¿A un medio? Un medio. Gravedad. Gravedad. Gravedad por el tiempo al cuadrado. Gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Si, piensen en la primera fórmula de MRUA. Facilito y convierten X en H y A en G. Y ahí tenemos. Ahora entonces vamos a sustituir los datos en la resolución. Vamos a sustituir para darle el valor. Tenemos entonces que la altura va a ser igual a un medio de la gravedad que es positiva, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dice que la piedra llega al suelo? Tres segundos. Tres segundos. Si a mí no me dijera, jovencitos, el tiempo en el que cae al suelo, yo no podría encontrar la altura total del edificio. No. Para saber la altura, yo necesito saber el tiempo en el que tarda el objeto en llegar al suelo. ¿Sí? Anótalo ahí por si se lo olvide. Entonces, altura va a ser igual. Vamos a hacer entonces, este va al cuadrado, un medio. De 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3 elevado al cuadrado, que es 9, ¿verdad? Estos 9, miren, 9 y segundo también se eleva al cuadrado. Las unidades también se elevan al cuadrado. Seguimos entonces. Altura va a ser igual a un medio de 9.8 por 9. 9.8 por 9, ¿cuánto les da? 88.2. 88.2. ¿Y qué va a pasar con las unidades? Se cancela. ¿Y cuáles se cancela? Muy bien, tenemos metro que no tiene ninguna unidad, ¿verdad? No tiene ninguna otra. Pero segundo al cuadrado, este está multiplicando y este está dividiendo. Por lo tanto, se van a cancelar. ¿Y qué unidad me queda? Me quedan unidades de metro. ¿Cuánto es un medio de 88.2? ¿Cuánto es un medio de 88.2? ¿Cuánto? 44.1 metros. 44.1 metros. Entonces, esta, hijos, es la respuesta. Esa es la altura del obelisco. 44.1 metros. ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Qué considera? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no elevó al 2 del 9.8? O sea, ¿por qué no lo convirtió? No, porque cuando yo hablo de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ese cuadrado le pertenece solo a la unidad del segundo. No lo tengo que elevar al cuadrado. Ah, claro. Bueno, no sabía hablar. Sí, sí, está bien. Excelente pregunta. Ese segundo, ese cuadrado solo es del segundo, no es de la unidad. ¿Sí? El que va al cuadrado es el tiempo. Muy bien. Bien, miren, esa es una muy buena pregunta, porque en el examen si usted le eleva al cuadrado, le va a dar una respuesta que nada que ver. Muy bien hecho. ¿Otra pregunta? Yo, si en dado caso no nos dieran el tiempo, primero tendríamos que calcular la velocidad final para usar la fórmula 2, creo que es. La velocidad final es igual a la gravedad por tiempo. Tendría, si por ejemplo yo no les diera el tiempo, les tengo que dar altura. Y ahí tendrían que aplicar la fórmula número 3. Fórmula número 3 para poder encontrar la velocidad final y luego poder despejar para el tiempo en la número 2. Vamos a ver si nos hacemos uno de esos. Bueno, encontramos altura. Ahora nos dice la velocidad de la piedra al llegar al suelo. ¿Cuánto tiempo tardó la piedra en llegar al suelo? ¿Cuánto tiempo tardó la piedra en llegar al suelo? Tardó 3 segundos. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La tercera. Muy bien, ¿y qué dice esa fórmula tercera? ¿Velocidad final es igual a la gravedad por tiempo? La velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, para el inciso B, yo vengo y escribo. Velocidad final va a ser igual al valor de la gravedad positivo porque va hacia abajo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo que tardó la piedra en caer al suelo, porque me están pidiendo la velocidad de la piedra al momento de caer al suelo. Me dice el ejercicio que fue de 3 segundos. Entonces, velocidad final va a ser igual. 9.8 por 3. 9.8 por 3. 29.4. 29.4 metros. Y un segundo está multiplicando y dos están dividiendo. Me queda entonces metro sobre... Segundo. Metro sobre segundo. ¿Entienden cómo se sacan esas unidades? Facilito. Este segundo está multiplicando y tengo dos que están dividiendo. Entonces voy a cancelar. Miren. Se cancela el que está multiplicando con uno de los dos que está dividiendo. Me queda uno dividiendo. Por eso se dice metro sobre segundo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Copian entonces el ejercicio. Tienen un minuto. Y. No, 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 no. Bueno. Gracias por ver el video. ¿Muy bien? Vamos con el siguiente entonces. Tenemos ahora, vamos a ver un ejercicio de tiro vertical. ¿Qué ocurre en tiro vertical? Bueno, en tiro vertical, necesito que presten atención, va a ocurrir algo contrario. Cuando yo hablo de un lanzamiento en tiro vertical, yo estoy hablando de un lanzamiento en el cual un objeto se lanza hacia arriba. Si el objeto se lanza hacia arriba, miren, tiene velocidad porque se produce un empuje produciendo una velocidad. Y por lo tanto, aquí sí tenemos en tiro vertical una velocidad inicial. Muy bien. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que, si ustedes observan al atleta que tenemos ahí, se lanza hacia arriba. Luego de alcanzar cierta altura, comienza a descender. ¿Qué significa? Significa que en ese punto donde alcanza una altura máxima, luego vuelve hacia abajo. En ese punto, la velocidad final es de cero. ¿Sí? La velocidad final es de cero. Entonces, cuando se habla de tiro vertical, la gravedad siempre va a ser negativa. Exactamente. Sí. Cuando hablamos de tiro vertical, la gravedad siempre va a ser negativa. Entonces, en un lanzamiento vertical hacia arriba, hay una velocidad inicial. Miren, hay una velocidad inicial. Es un movimiento retardado. ¿Qué significa movimiento retardado? Si ustedes se fijan, en cada uno de estos segundos, la velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Hasta que se convierte en cero. Entonces, aquí, en tiro vertical, estamos hablando de un movimiento retardado. La gravedad siempre va a ser negativa. Alcanza el punto máximo, que es la altura máxima. Escríbanlo ahí. Alcanza el punto máximo, altura máxima. Y en ese punto, la velocidad es cero. Cuando alcanza la altura máxima, el objeto vuelve a bajar. El objeto vuelve a bajar. Cuando el objeto está bajando, la velocidad es negativa. Escríbanlo ahí. Cuando la velocidad es negativa, significa que el objeto en tiro vertical viene hacia abajo. Muy bien. También otro punto. Si yo lanzo algo hacia arriba, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a bajar, ¿verdad? Si lo lanzo hacia arriba, va a bajar. Y entonces, estamos hablando de que el tiro vertical hay dos tiempos. Un tiempo en el que el objeto sube, que se le va a llamar tiempo de subida. Y otro, que es el tiempo mientras baja. Tiempo de bajada. ¿Cómo es el tiempo de subida y el tiempo de bajada? Ambos son iguales. Ambos son iguales. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y, pues, podríamos hablar de un tiempo total, ¿verdad? ¿Sí? Que sería la sumatoria de estos dos. Del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, ustedes escriban ahí. Tiempo total. Tiempo total. ¿Por qué en la altura se puede sacar sumando los tiempos? No. Porque recuerde que si yo sumo estos dos tiempos, estoy hablando de un tiempo total, no un tiempo de subida o un tiempo de bajada. Para poder sacar la altura del edificio donde fue lanzado, solamente necesitamos el tiempo de bajada. No necesitamos el tiempo de subida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser el tiempo de subida y el tiempo de bajada? El mismo. El mismo, ¿verdad? Van a ser iguales. Bueno, tenemos entonces, ya hablamos de esto. Vamos a comenzar con este ejercicio. Nos dice. Vamos a ver ahí. Un muchacho de pie en la orilla superior a un edificio lanza una bola hacia arriba. Con rapidez de 30 metros sobre segundo. Yo no le voy a decir si el ejercicio es caída libre o tiro vertical. Usted con las características me va a decir. Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? La gravedad. La gravedad. ¿Cómo va a ser la gravedad? La velocidad inicial. ¿Cómo va a ser la gravedad? Negativo 9.8. Negativo 9.8. ¿Por qué yo digo que es negativo? Porque se lanza hacia arriba. Arriba. Entonces es negativa. 9.8. Muy bien. ¿Qué más? Me dicen que hay una velocidad inicial. ¿De cuánto es esa velocidad inicial? 30 metros sobre segundo. 30 metros sobre segundo. Me dice. ¿Qué más me da el ejercicio? No me pide nada más, ¿verdad? No me da nada más. ¿Qué preguntas me hace? ¿Cuánto tarda? No me pide nada más, ¿verdad? Nos da tiempo. Nos da un tiempo en el inciso D. Pero nos dice. ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio ahí? ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? Tiempo. Tiempo. ¿Cuál? De su vida. Me piden el tiempo de su vida, miren. Tiempo de su vida. Muy bien. Luego me dicen. ¿Cuánto tarda en regresar al nivel desde donde fue lanzado? ¿Qué me están pidiendo? Tiempo. Tiempo, ¿verdad? Me están pidiendo el tiempo total en este punto, miren. Entonces lo vamos a dejar así, como test, nada más. ¿Cómo no sabemos cuándo es tiempo total y tiempo de bajada? Ah, porque cuando nos dice. ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? Mientras va subiendo, ¿verdad? Entonces es tiempo de su vida. Cuando nos dice. ¿Cuánto tarda en regresar al nivel donde fue lanzado? Ya nos están hablando de un tiempo total. El tiempo que tardó en subir y el tiempo que tardó en bajar hasta ese punto. ¿Sí? ¿Entendemos? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su punto más alto? Tiempo de su vida. ¿Cuánto tarda en regresar al nivel donde fue lanzado? Ah, significa que subió, alcanzó su altura máxima y comenzó a descender de nuevo. Entonces ahí estoy hablando de un tiempo total. Luego nos pregunta a qué altura se eleva. ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿A qué altura se eleva? Nos están pidiendo la altura. Y como nos están diciendo a qué altura se eleva, significa que la altura en el que alcanza el punto más alto. ¿A esa altura le llamábamos el año pasado? ¿Altura? Máxima. Máxima. Muy bien. Altura máxima. Altura máxima. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar lo primero que nos piden ahí. ¿Cómo encontramos el valor del tiempo de su vida? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula encontramos el tiempo de su vida? Analicemos el ejercicio. Sabemos que aquí en el punto más alto, la velocidad... Ah, nos daban otro dato. La velocidad final. ¿Cómo es la velocidad final? En el punto más alto. De 0 metros sobre segundo. La velocidad final es de 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces les pregunto, ¿con qué fórmula podemos encontrar? ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? Tiempo de su vida. ¿Con qué fórmula? ¿Será con la fórmula...? Estamos aplicando las mismas fórmulas de caída libre. Lo único que aquí, jóvenes, ya hay una velocidad inicial. Eso es lo único. Entonces, vamos a aplicar la fórmula número 1, la fórmula número 2, la fórmula número 3 o la número 4 para encontrar el tiempo de su vida. La 2. Vamos a aplicar la número 2, ¿verdad? Vamos a aplicar la número 2. Entonces aplicamos. ¿Qué dice esa fórmula? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Eso me dice la fórmula, ¿verdad? Ajá. Yo quiero despejarla. ¿Para qué variable? Tiempo. Para tiempo. Despejenme para tiempo y me dicen cómo va a quedar. Tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Entre la gravedad. Muy bien. Ahora sustituyamos los datos. Velocidad final, ¿cuánto es? En el punto más alto, ¿cuánto va a ser la velocidad final en ese punto? Cero. ¿Entienden por qué es cero? Velocidad en el punto más alto. El objeto se detiene por unos minutos, unos segundos, microsegundos y comienza a descender. Por eso es cero. Menos la velocidad inicial. ¿De cuánto fue la velocidad inicial? 30 metros sobre segundo. Fue de 30. Usted lo escribe. 30 metros sobre segundo. ¿Y cómo va a ser el valor de la gravedad? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Eso va a ser igual al tiempo. Tiempo de subida. Entonces, ¿me va a quedar negativo 30 entre 9.8? 30 entre 9.8, ¿cuánto es el valor? 20.2. 20.2, no. Incorrecto. ¿Cuánto es la respuesta? 30 entre 9.8. 3.06. 3.06. Miren, un tiempo de subida de 3.06. Menos. Entre menos es más. Metro sobre segundo. Aquí, metro sobre segundo al cuadrado. Miren, entonces vamos a cancelar. Los metros se cancelan con los metros. Y aquí tenemos un segundo que está multiplicando y otros dos que están dividiendo. Entonces, ¿cuál vamos a cancelar? Vamos a cancelar uno de estos, ¿verdad? Entonces, me queda el tiempo en unidades de segundo. Ese sería el tiempo de subida. ¿Preguntas? ¿Entendemos cómo resolvimos? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Entendimos? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué le escribimos? Entonces, creo que ahí seguimos. Sí, muy bien. Bueno, como les decía, recordemos que en tiro vertical la gravedad va a ser negativa y la velocidad que se va a alcanzar en el punto más alto es de cero. Dígame. La presentación de unos arcos. Oh, pero vamos entonces. Seguimos. Ya tenemos el tiempo de subida. Ahora me preguntan, vamos a ir, vamos a ir haciendo lo más simple. Si tenemos el tiempo de subida, yo puedo encontrar a qué altura se elevó, ¿verdad? ¿Con qué fórmula puedo encontrar la altura? ¿Con qué fórmula puedo encontrar mi altura? Vamos a ver. ¿Con qué fórmula encuentro mi altura? Vamos a encontrar la altura máxima porque nos dice a qué altura se elevó. ¿Con qué fórmula? Está facilito. ¿Con la primera? Con la primera, ¿verdad? Con la primera. Tenemos el tiempo de subida y con ese tiempo yo puedo encontrar la altura en la cual se elevó. La altura con la cual se elevó. Entonces, miren, encontramos un tiempo, un tiempo de subida que fue de 3.06 segundos, ¿verdad? Muy bien, la velocidad inicial con la que partió fue de 30, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Estoy en otro, creo. U. Sí, es de 30, ¿verdad? Entonces, miren, velocidad inicial, usted para que vaya reconociendo los ejercicios, vaya colocándole los datos en cada inciso. Velocidad inicial fue de 30 y estamos encontrando, ya encontramos el tiempo de subida que fue de 3.06. Bueno, aplicamos la fórmula que dijo su compañera, díctenmela. ¿Altura máxima es igual? Chicos, por eso nos tardamos, usted tiene que ir estudiando física. Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿A un medio? ¿Gravedad cuánto vale, Eduard? Le, este, 9.8. Ajá, pero hay un error ahí, vamos a ver quién lo contesta. ¿Cuál es el error? Negativo, 9.8. Negativo. Negativo. Negativo, 9.8. Si usted le coloca positivo, le va a salir mal a la respuesta. Muy bien, vamos ahora con Caroline. ¿Qué tiempo coloco ahí, Caroline? ¿Qué tiempo coloco ahí, Caroline? No está, Caroline. Bueno, vamos entonces a alguien más que conteste. ¿Qué tiempo voy a colocar ahí? Tiempo, estamos calculando la altura máxima. ¿Qué tiempo voy a colocar ahí? 3.06. 3.06. ¿Por qué no escribo otro dato ahí? Porque es el tiempo de subir. Vamos a calcular la altura máxima. Exactamente, estamos calculando la altura máxima y es el tiempo que tardó en subir. Entonces ahí es de 3.06 segundos. Estos segundos, ¿cómo van a ir? Van a ir elevados al cuadrado. Más la velocidad inicial, ¿de cuánto fue? De 30. 30. Por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿El mismo o lo cambio? ¿Qué piensan ustedes? El mismo, ¿verdad? Vamos a colocar el mismo. 30. 3.06 es la cosa. Vamos a ver. 3.06. A sus preguntas, la siguiente semana vamos a prueba ya. Segundos. Entonces vamos a ver por ahí, Roberto se prepara por favor para que me dé los cálculos. Ingrese a la calculadora, Roberto, ¿cuánto es? 3.06 elevado al cuadrado. 3.06 elevado al cuadrado. Roberto, ¿tampoco cuesta? ¿No está cuesta? No está, Roberto. Vamos a ver a alguien que dé ahí la respuesta. 9.36. 9.36 segundos al cuadrado, miren. Más. 30 por 3.06. 91.8. 91.8. Segundo está multiplicando y el otro está dividiendo. Se cancela. Se cancela. Me quedan unidades de metro. Ahora vamos con esta parte. Altura máxima. En esta parte vamos a resolver. ¿Cuánto es? 9.8 por 9.36. 9.8 por 9.8. Negativo 91.1.2. Depresenta 98. Muy bien. Recordarles aquí, ¿verdad? Aquí es negativo. Negativo. Ajá. Aquí me va a dar negativo 91.1.2. Miren. No. Hoy mi lapicito está con ustedes. Siempre me porta mal. Aquí entonces sería negativo 91.72. Muy bien. Tenemos. Lo cerrando. Tenemos aquí un segundo al cuadrado que está multiplicando y el otro que está dividiendo. ¿Qué hago? Se cancela. Se van a cancelar y me va a quedar unidades de metro, ¿verdad? Más 91.8. Lo estoy haciendo por partes. No me vaya a salir después con que no entiende algo. Si usted no le entiende, pregunte. Entonces, un medio, la mitad de 91.72, ¿cuánto es? La mitad. Negativo 45.86. Negativo 45.8 sería el resultado. Ahí la única unidad es metro y lo vamos a sumar con la otra parte, 91.8. Vamos a ver ahí cuánto es. 91.8 menos 45.8. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto será la altura máxima? ¿Cuánto? 45.9, ¿verdad? Que redondeado sería 46. Ahí tenemos, miren. 45.9. ¿Hay alguien que no le entiende cómo sacamos esa altura máxima? ¿Cuánto será la altura máxima? ¿Cuánto será la altura máxima? ¿Hay alguien que no le entiende? ¿Todo el mundo le entendió? En el nacional de 91.72, ¿no se redondea? Sí, pero no le va a afectar en nada. Recuerde que al final de lo que es el ejercicio, yo le voy a pedir cuántas unidades. Entonces, si yo por ejemplo les pido una unidad después del punto decimal, les va a salir el 45.9. Si les pidiera dos, sería 45.86. Y si les pidiera sin ninguna cifra después del punto decimal, serían 46 metros cerrados. Entonces, no le va a variar. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a hacernos este último y nos vamos. ¿Dónde se encontrará después de 4 segundos? ¿Irá hacia arriba o irá hacia abajo? Ideas. ¿Después de 4 segundos, a dónde se va a encontrar? ¿Se va a encontrar hacia arriba o el objeto ya va a ir bajando? ¿Ya irá bajando? Bajando. ¿Ya irá bajando? ¿Por qué? Está buena la idea. ¿Por qué ya va a ir bajando? Por la cantidad de tiempo. Por la... ¿Le falta ahí una palabrita, Eduard? Porque tardó... Si tardó 3.6 segundos en subir, un 4 ya sería bajando. Exactamente, ¿verdad? Si tarda después de 3.06, va a ir bajando. Entonces, si está en 4, ya está bajando. Pero vamos a hacerlo como es. ¿Dónde se encontrará después de 4 segundos? ¿Por qué me están pidiendo ahí? ¿Dónde se encontrará? ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Qué me están pidiendo en ese ejercicio? Si me están pidiendo, ¿dónde se encontrará? ¿Me están pidiendo tiempo? ¿Me están pidiendo velocidad? ¿Me están pidiendo altura? ¿Qué me están pidiendo? ¿Velocidad? ¿Velocidad? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Qué me están pidiendo? Está fácil, hijos. Yo siento que a veces es que no lo quieren decir, es simplemente porque no les da la gana. Ajá. ¿Tiempo? ¿Tiempo? No. La altura, ¿verdad? Me están pidiendo la posición, me están pidiendo la altura. No puede ser el tiempo porque me dicen, ¿dónde se encontrará después de 4 segundos? Entonces, me están dando el tiempo. Entonces, me están pidiendo la altura. La altura no lo vamos a hacer porque es el mismo procedimiento anterior. Ustedes lo van a hacer. Nos van a dar una determinada altura. Yo aquí al ejercicio, el ejercicio nos lo dan y ustedes lo hacen, la parte de la altura. Pero luego, vamos a hacer otra forma de cómo saber si va hacia arriba o va hacia abajo. Y quiero que analicen aquí. ¿Qué pasaba con la velocidad cuando el objeto iba hacia abajo? ¿Cómo era? ¿Cómo era la velocidad cuando el objeto va hacia abajo? Positiva. Positiva. Fíjense en la imagen que les estoy mostrando. ¿Cómo es la velocidad cuando va hacia abajo? Negativa. 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 Negativa, entonces lo vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo para saber si la velocidad final nos da negativa, significa que va hacia abajo. Si nos da positiva, significa que va hacia arriba. ¿Con qué fórmula encuentro velocidad final? Fórmula. No se van a ir hasta las 12. Si ustedes siguen así, yo les voy a seguir dando clase. ¿Velocidad final con qué fórmula la encuentro? La segunda. La segunda, ¿verdad? Velocidad inicial más gravedad por el tiempo. ¿Sí? Velocidad final, entonces va a ser igual a la velocidad inicial que es de 30. Miren. Más. Más gravedad por el tiempo. ¿Y la gravedad cómo va en tiro vertical? Negativa. Negativa, entonces va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿De cuánto fue el tiempo? De 4 segundos. Muy bien. Velocidad final, entonces va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Y sáquense la multiplicación de 9.8 por 4. Negativa, 39.2. 39.2. Entonces, metros sobre segundo. ¿De cuánto va a ser la velocidad final? De negativo, 9.2 metros sobre segundo. ¿Qué significa entonces? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Después de 4 segundos, va hacia abajo. Bueno, jóvenes, practiquen por favor. Vamos a ejercicio práctico en clase. Vale puntos. Y seguimos en la siguiente.